¡Suscríbete! Me siente que no tiene perdón Veo fuentes de hierro que van camino al cielo de un conductor hacia obrero después sin corrupción No te veo, amigo, así ya no trabajas en el perro carril Días muertas Días muertas Días muertas Días muertas No te veo, amigo, así ya no trabajas en el perro carril Quiero cambiar tu destino que me adormezca tu andar mi tentación es renascar y las barreras bajar quiero saludar tu paso y que me saques, que me saques de aquí Días muertas Días muertas Días muertas Días muertas Días muertas Días muertas Un camino al pasado El presente que no tiene perdón El presente que no tiene perdón